Un nuevo cártel ha surgido en el estado de Sonora, con la finalidad de combatir al cártel de Sinaloa de la facción de los Chapitos en esa entidad. Así lo dio a conocer Robert J. Bunker experto en temas de seguridad al Daily News, señalando que se trata de la fragmentación de una organización que antes era aliada de los Chapitos. El nuevo cártel independiente de Sonora surgió tras la alianza de los Salazar, los Paredes y los Cazadores, grupos criminales que en el pasado trabajaban para los Chapitos. Para el experto en seguridad la aparición de esta nueva organización criminal sugiere que el dominio del cártel de Sinaloa está disminuyendo. En su opinión, lo que estamos presenciando es la fragmentación gradual del cártel de Sinaloa de la facción de los Chapitos. Según Bunker los principales beneficiados de esta fragmentación serán el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Caborca. El primero siendo la única organización que puede rivalizar con el cártel de Sinaloa en términos de tamaño y poder, con los dos grupos ensalzados en una sangrienta guerra por todo México. Explicó que dada la competencia global entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, cualquier cosa que pueda debilitar al cártel de Sinaloa será vista como un beneficio para la organización liderada por el Mencho. Esto sugiere que el cártel de las cuatro letras, muy probablemente ya se habrá acercado al nuevo cártel independiente de Sonora, y es factible que esté aliado con él, o al menos tratará de proporcionarle algún apoyo, siguiendo la lógica de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por su parte el cártel de Caborca, rival del cártel de Sinaloa en Sonora, es muy probable que también busque una alianza con ambas organizaciones criminales para enfrentar a los Chapitos. Hace un mes, este medio entrevistó a quien se identificó como el Cazador 20, líder de los Cazadores, quien anunciaba la separación y el inicio de la guerra con los Chapitos. En la entrevista narró las circunstancias que derivaron en la ruptura. en el video 3 5 7 29 30